Escuchando atentamente las palabras y las voces de mis colegas, puedo decir que hubo en Bolivia un golpe a la democracia. Lamentablemente no estoy tan segura de algunas cosas, pero sí estoy segura de que no es un eufemismo no querer decir un golpe, sino que mirando los antecedentes, cómo llegamos a esta situación y cómo los hermanos bolivianos están hoy siendo vulnerados una vez más y divididos por lo que genera esta situación. El expresidente de Bolivia o presidente, si en estos momentos la Asamblea legislativa no le acepta su renuncia, Evo Morales, genera esta situación porque hizo abuso de poder, intentando perpetuarse en el poder, violando la democracia. Y estas violaciones sistemáticas, este ejercicio abusivo del poder, cuando un plebiscito de su pueblo le dijo no a la reelección. Tiró tanto y puso a su pueblo al que embanderó y emponderó económicamente con un crecimiento sostenido, indudable, porque en Latinoamérica se marcó el éxito de estos gobiernos, los primeros gobiernos del presidente Evo Morales. Eso no está en duda, acá no estamos discutiendo qué pasó, si fue buena o mala la gestión de Evo Morales. Pero quiero recordar una frase de Leandro Alem. Leandro Alem decía, el ejército está constituido para defender las leyes y las instituciones, no para servir de pedestal a las tiranías. Acá hay un sector del ejército que sirvió de pedestal. Y hay otro sector del ejército que está defendiendo las instituciones. Es una reflexión, es una coyuntura. Lo que quiero pedir en esta banca es que tengamos la misma vemencia para mirar a todos los hermanos latinoamericanos. Acá nos cansamos de pedir que nos solidaricemos con los hermanos venezolanos. Vinieron acá, vinieron a las comisiones, estuvieron en los bloques, pero no tuvimos la misma vara para medir las violaciones a la democracia. También quiero que tengamos la misma vara con los hermanos chilenos que están haciendo en estos momentos violaciones a todo el pueblo chileno. También tengamos la misma vara para medir las posiciones de los gobiernos. Pero tampoco, y voy a utilizar este micrófono para decirles que debemos ser cuidadosos como sectores políticos. También quiero repudiar enérgicamente las expresiones inoportunas de Juan Grabois, un dirigente social que embandera y representa un sector de la política argentina. acusando al gobernador de mi provincia de viajar en su avión privado para llevar dinero a aquel grupo de militares para poder a estos grupos de protestantes de Santa Cruz de la Sierra a través del gobierno de Jujuy. Eso es vergonzoso. Siento vergüenza ajena, como Argentina. Entonces, seamos cautos, seamos cuidadosos, tengamos la misma cara, la misma vara para defender a esta Latinoamérica que está en riesgo, porque nosotros también somos vulnerables, porque atravesamos crisis económicas y que no sean aprovechadas por aquellos sectores violentos que están acostumbrados a alterar el orden público, aprovechar y ser oportunistas. Negocios, ¿qué queremos dejar ver a través de esos oportunismos que están atentos a los quiebres de nuestras sociedades? Entonces, colegas, repudio todo hecho de violencia, todo acto que vaya a una institución democrática. Repudio lo que pasó en Bolivia, pero seamos cautos, seamos cuidadosos. Cuidemos nuestra Argentina, cuidemos así nuestra Latinoamérica y tengamos la misma vara, reitero, para repudiar todo acto antidemocrático que atente a las instituciones y que atenta en síntesis a la paz de esta Latinoamérica. Gracias, señor presidente.